En el 2020, el Centauro del Norte, el General Villa, está de regreso. Según sus fanáticos, Francisco Villa ahora es espíritu y vuelve a la tierra para apoyar a la gente que cree en él. Y hoy precisamente tenemos a su materia, Juan Daniel García, que nos habla desde cuándo, Juan Daniel, Pancho Villa, su espíritu entra en tu cuerpo para dar bondad, para apoyar a la gente en apuros. Desde el 2014, gracias a Dios y a mi General Villa que me tomó este cuerpo para ayudar a mucha gente. Siempre, primeramente que nada, lo que nos ha enseñado el General es ser humildes, ayudar a quien lo necesita, siempre estar al pendiente de la gente, ayudándolos. Y pues, este, siempre haciendo caridad con el General Villa, siempre de la mano de él, adelante para todo lo que se ofrezca. ¿En qué momento sientes tú que te está invadiendo el espíritu del héroe revolucionario del Centauro del Norte, Pancho Villa? Desde el 2014, este, en una fiesta revolucionaria, ahí empezó todo esto. Yo estaba, siempre he sido muy creyente de mi General Villa, siempre. Yo no tenía conocimiento que el espíritu del General Villa, este, podía hacerse presente en las personas. Hasta que un día de repente yo perdí mi conocimiento, ya para cuando despierto, mi familia me empieza a platicar y me dice, este, se hizo presente el General Villa en ti, pidió que ayudaras a la gente, que se te arrimara de corazón. Este, estar siempre al pendiente de la gente, ayudándolos, quien sea, cualquier persona. Este, ayudándolos, echándoles la mano en lo que se ofrece. Y así hemos estado haciendo varias curaciones con el espíritu de él y varios participantes de la Revolución Mexicana, como Emiliano Zapata, este, y muchos, muchos, este, generales de nuestros tiempos que lucharon por estar, para que nosotros estuviéramos bien. Este, tengo una persona que es, ahorita es mi guardia, se llama Yolanda Flores, Esgaona, ella, este, acudió a nosotros hace, en el 2014. Está un poco mala y gracias a Dios, el General ayudó y ella de agradecimiento nos sigue ayudando a hacerle guardia al General Villa. Sabemos que mucha gente agradecida contigo que eres la materia, la cajita también, como le llaman mucha gente del General Villa. Vuelve contigo y te agradece los milagros, las acciones de Villa por medio de tu materia. ¿Cuáles son las más importantes que tú recuerdes, cómo viene la gente a agradecerte? Este, hace como tres años, te comento, te digo, este, una persona que llegó mala ahí a mi altar, Este, se compuso, gracias a Dios, y ella decidió de agradecimiento al General siempre estar con él, siempre ayudarlo, siempre estar pendiente con él. A veces nos mandan lejos, a los ranchos, a cualquier lado, y ella nunca, desde hace ya, desde el 2014, nunca ha dejado al General Villa. ¿Hay algún lugar especial donde te va a ver la gente, donde la gente pide, pues, que la cures de sus enfermedades, que los ayudes en sus problemas sentimentales, familiares, cuando Pancho Villa entre en tu cuerpo? Sí, claro que sí. Es aquí en la colonia Lomas de Zapalinamé, calle 45 y 16. Ahí está el altar del General Villa y también del niño Fidencia. Ahí nos pueden encontrar, nosotros hacemos caridad los días sábados a las cuatro de la tarde, empezamos a reunir la gente para empezar a trabajar con el espíritu del General Villa, ayudando a toda la gente. Ahí está, mis amigos, el General Villa, tal como lo hizo en 1910, luchando en vida por la gente más humilde. Ahora vuelve su espíritu para apoyar a la gente en problemas familiares, en enfermedades, con esta gran materia, con este gran creyente, el amigo Juan, Juan Daniel García. Juan Daniel, gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Martín, por darnos el espacio y por todo lo que nos brindas también, tú de tu confianza. Gracias, muy amable. Dios le bendice. Cazador de Ídolos, informándoles en este reportaje especial de la gente creyente del Centavo del Norte, Pancho Villa, que regresa en este 2020 en su espíritu.